Y ya, ahí está, Aang. Increíble. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es War Santiago y yo les traigo un video enseñándoles e informándoles todo lo nuevo de Avatar y cómo completar el mini pase de batalla. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el iceberg detrás y sobre todo al lado de Juega y de Castillero está la cabecita del Avatar Aang. Vamos a entrar así y como pueden ver aquí está el mini pase con una canción muy suavecita y linda. Me encanta mucho la música de Avatar, es muy muy suavecita. Entonces miren, como cualquier mini pase de batalla ya saben cómo funciona. Tenemos la versión gratuita que nos va a estar dando todo esto. Me da mucha pena que ya no da skins, ya no da skins para nada, o sea gratis. Pero si ya compramos el pase que solo cuesta mil pavos nos va a estar dando la skin de Avatar normal y sobre todo esta del estado Avatar que para mí está genial. Si te preguntan si vale la pena o no, pues si vamos acá a las skins de Avatar. La skin de Zuko cuesta dos mil pavos. Dos mil pavos, solo la skin de Zuko con su mochila y su pico. Y esto al pagar mil pavos te da todito esto y te da dos estilos del skin. Recuerden que lo que sí nos dará gratis a todos aunque no paguen es el planeador de APA. Simplemente una hermosura de planeador. Like si te gusta APA, like si te parece tan hermoso como a mí. El bisonte volador de Aang. Qué lindo que está, miren esa colita y esas patitas, miren esas patitas. Tiene seis patitas. Entonces aquí vamos a presionar mejorar si ustedes quieren que yo les recomiendo mucho porque de verdad vale montón la pena. Miren esto. Qué lindo de verdad. Ojalá, si es transversal, qué genial. Esto sí se puede mover. Ok, vamos a comprarlo. Miren, confirmamos. Nos va a dar primero este skin de la izquierda y luego ya tenemos que completar todo para tenerla de la derecha. Confirmamos así. Y ya, ahí está, Aang. Increíble. Increíble el skin de Aang. Me encanta, de verdad que está muy bonita. Todos estamos conectados. Todo está conectado, Aang. Sí, se ve un poco más raro pero es porque Aang era más chiquito en la serie y obviamente para que combine con todo lo de Fortnite tienen que hacerlo un poco más estirado. Qué bonito de verdad. Y aquí está pues su versión en Lego. Cabezón. Entonces ya que tenemos esto, ya nos dio esto. Primero voy a cambiarme de skin. Ya saben que este skin la conseguí muy barata. Aquí les voy a dejar fijado el video de cómo conseguí este pack de Coachella mucho más barato. Pero ahorita vamos a cambiarlo. A ver si encuentro. Vamos a cambiar este. Utilice el báculo sagrado que se ve muy bien con Aang. Miren. Vamos así. Ahí está. Ahí sí que se ve muy bonito, ¿no? Se ve hermoso. Ok, entonces ahora volvemos acá al mini pase. Y podemos ver las misiones. Ya saben que con cada mini pase que tenemos nos dan pues algo, ¿no? Para que podamos ir subiendo. En este caso va a ser chi y chakras. Mientras completas misiones y dominas los elementos vas a estar consiguiendo el chi y el chakra. Así que vamos aquí en ver misiones. Aquí aparece. Abre los seis chakras para desbloquear el planeador de APA. Uy. Ah, no. Yo ya decía como que tenía todos los chakras desbloqueados. Pero no. Si se dan cuenta que no se va a poder conseguir el mismo día a APA. Más que nada porque miren. Chakra de tierra se desbloquea en dos días. El de agua sí lo tenemos. El de tierra aún no sale. Y misiones de descubrimiento que esto es para hacer XP en los mapas. Así que ya saben que yo siempre subo mapas de XP. Y pueden ir a hacer esos. Porque son muy buenos. O si no, a distintos mapas de XP. Vamos a hacer esto. Tenemos que ir haciendo todo esto poco a poco. Y completar pues todo, ¿no? Así que vamos a ello. Así que vamos a ir primero al visita a un santuario elemental. Vamos a irnos acá. Más que nada porque quiero ver cómo quedó. Pues el iceberg. Eso me llama mucho la atención. Creo que ya ni siquiera está, ¿no? Debería estar ahí. No creo que es esa isla o sí. No, esa isla ya estaba antes. Pero ya no lo veo el iceberg. Wow. Miren, aquí está el santuario elemental. Qué genial, de verdad. Me encanta que hagan este tipo de colaboraciones cuando son series que sí han visto o disfrutan. Yo era muy fan de Avatar, de verdad. Sigo siendo muy fan. De hecho, ya acabé esa serie de live action en Netflix. Lo único malo que dijera de estas skins es que tienen el delineado. Entonces eso hace más fácil para los enemigos que vean. Miren. Aquí tenemos aire y podemos movernos infinitamente. Miren. Así que aquí tenemos esto de movimiento. Se llama aire control. No es de daño, creo yo. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo. Se carga. No entiendo esto. Es como que me hace saltar un poco más de alto, ¿no? A ver. Ay, qué bien. No tiene daño de caída. Aquí está el lang. La gravedad me da risa. Ja, ja. Gravedad, claro. Es que... Y aquí podemos movernos. Miren. Qué genial que está esto. ¿Y esto dura para siempre o hay algún límite? ¿Podemos...? A ver si presiono apuntar. Oigan, de verdad que está genial esto. Qué hermoso. ¡Nyo! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Ah! Y miren, así desbloqueamos Chi. Podemos reclamarlo. Nos vamos a esta parte. Y miren, ya nos ha dado un poquito. Qué bonito que se ve. Es que como es de agua, se pone de agua aquí. Qué lindo. Qué lindo. Oigan, de verdad me encantó la musiquita así bien suavecita. Hay que hacer daño con agua control. Aterriza en el agua desde el autobús. ¡Ah! Tenemos que caer en el agua. Ok, 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 ok. Entra en el agua para obtener curación pasiva. Con agua control. Destruye un carro de repollos. Y recupera escudo. Genial. Entonces vamos a caer acá. En el agua. Y luego vamos, pues, ahí al lado. Eso vamos a hacer. Ok, miren. Aterriza en el agua desde el autobús. Hicimos uno. No, me robó todo. Ah, yo estaba bailando. ¡No! 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 ¡Venga mi muerte! ¡Venga mi muerte! Tiene que vengar mi muerte. No, no, no. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Tiene que vengar mi muerte sí o sí. ¡Vengala! ¡No! ¡No! Y bueno, no pasa nada que nos hayan eliminado la primera vez. Porque igual tenemos que hacer dos veces eso de caer en el agua. Miren, ya lo hicimos. Aterriza en el agua desde el autobús. ¿Estás bien, Katara? Ahí está. Nos da Chi. ¿Están felices? Chi. Ese es el Chi. Miren, ahí está usando piedra. Ah, pero le dio piedra. Yo pensaba que le iba a dar agua. Vamos a intentar matarlo ahora sí, carajo. Antes de que... Inflige daño con... ¿Qué? ¿Qué haces tú, cabezón? Miren, aquí está. Agua control. Ah, no. Este es agua control. Tierra control. ¡Oh, lo viste! Ok, entonces lo que tenemos que hacer ahorita... Es hacernos daño con agua. Bueno, no con agua, pero... Hacernos daño y luego curarnos con el agua. Entonces lo que vamos a hacer es muy fácil, vean. Vamos a hacer esto así. Saltamos. Nos hacemos daño y ahorita nos curamos. Ahí. ¿Sí ven cómo nos está curando ahí? Bien fácil. Entonces solo buscan un lugar alto. Si juegan construcción es mucho más fácil porque así se construyen, pues... Unas cuantas rampas para saltar y hacerse daño. Pero si no, pues utilicen los objetos que hay alrededor. Como este, ¿no? Voy a hacer esto un poco más antes de irme al agua. Qué miedo, ¿no? Vamos a ir así. Y ya creo que con esto estamos. Miren, nos curamos. Sí, ya. Ya hicimos. Bien fácil. De verdad que es bien fácil esto. Obtuviste 350 de chi. Uf, casi le doy un piedrazo. Ahí seguimos haciendo. ¡No! ¡Me mató! ¡Qué bestia esa puntería! Así. Y miren, ya desbloqueamos varias cosas. Porque hicimos algunos. Hicimos esto. Yo no sé por qué siguen dando como que este tipo de cosas. De emoticono. No me gusta para nada. Miren. Reclamamos. Nos vamos aquí. Y ya hemos completado la primera. Nos da después de esto. ¿Qué es? ¿Una mochila? Ok. Una mochila. Luego nos dará nivel. Luego pantalla de carga. Que está hermosa esta pantalla de carga. Y seguimos desbloqueando. ¡Qué bonita canción! ¡Me encanta! ¡De verdad que me encanta! ¡Me encanta mucho! Planeador de APA. Tenemos que reunir chakras. Y los chakras se consiguen. Pues haciendo. Los chi. Mientras hagamos más chi. Se desbloquea creo que un chakra. Entonces. Mira. Entonces aquí ya pueden escoger. Destruir un carro de repollos. Recuperar escudo. O inflige daño oponentes. Yo el carro de repollos lo he visto. Ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar exactamente dónde lo vi. ¡Abrázame! ¡Hermano pelado! ¡No! ¿Pero qué haces? Así no se abraza. ¡Cabezón! Para que no se pierdan. Es acá en este lugar. Si ven dónde estamos. Acá. A la izquierda de Monte Olimpo. Entre los rieles del tren. Donde no se ven. Porque están debajo de la montaña. Hacen así. Y ya. Nos cuenta. Vean eso. Qué bonito. Oigan. Creo que ya no había esto. ¿No? Para recoger las lechugas de esta manera. Qué bonito. Esto era una manera de conseguir XP buenísima. Bueno. No tanto ahora. Pero antes era buenísima. Miren. Ya conseguimos el chakra. Ya hicimos esto. ¡Eh! Este cabezón me quiere hacer daño. Pero si yo soy el avatar, bro. Con eso ya desbloqueamos el chakra. No mentira. El chakra. Ahí está. Chakra del agua. Entonces si nos vamos acá. Ya está completado. Eh. Ver misiones. Miren. Ya está completado esto. Y ahora lo que podemos hacer solamente es jugar pues mapas. De esta manera conseguimos XP. Y así también nos va a dar un poco más de chi. Chi o no chi. Entonces para conseguir más chakra. Debemos esperar dos días y 17 horas. Al menos para mí. Ustedes abrirán esto y verán que ya tal vez es menos un día. Lo que sea. Y les aparecerá esto. Y luego después el de aire. Y luego el de fuego. O al revés. No sé cuál será después. Creo que no. Es el de fuego. Y luego el de aire. Me parece. No me acuerdo. Entonces. Eh. Pues. Simplemente es cuestión de esperar mis panitas. Y seguir haciendo esto. Yo les recomiendo que hagan todo lo que puedan. Esto igualmente lo van a hacer inconscientemente. O sea me refiero a que no van a estar pensando mucho en recuperar escudo para hacer esto. Juegan dos partidas. Una partida normal. Y van a completar este. Y el de daño con agua control. Pues sí. Necesitan tener el agua control. Ok. Vamos a darle mis panas. Uf. Ese fue el patado. Esa fue la patada que me dio el tipo ese. Qué loco. De verdad. Está demasiado. Como. Ah. Ah. Y bueno. Pues ya lo hicimos. Ya les mostré todo. Cómo conseguirlo. Eh. Qué mapas pueden jugar para conseguir el XP. Usualmente The Pit. Aunque ya no quería mostrar The Pit. Porque el creador de The Pit está siendo muy tacaño. Y está como que. Denunciando a los mapas que tengan el mismo nombre que él. Por eso es que no he querido mostrar ese mapa. Pero lo voy a mostrar. Porque a la final si da buena cantidad de XP. Solo que ni me aparece. Vamos a ponerlo acá. 12.000 de XP si hacemos Headshot. Como pueden ver. Entonces eso es lo bueno de esto. Y miren. Así hemos conseguido dos niveles. Hemos conseguido más del Chi. Vamos acá. Pueden seguir haciendo esto. Nos vamos aquí. En esta parte. Y miren como seguimos consiguiendo un poquito más. Entonces pueden seguir haciendo esto. De los mapas. Y también pues acabar esto. De esta manera van a estar consiguiendo varias cositas. Y al final van a estar consiguiendo pues esta espada de Soka. Que me da mucha pena que Soka no haya llegado. Pero bueno al menos tenemos su espada. O su pico mejor dicho para los Chile. Sería no. Al revés sería no. No. Así que espero haberlos ayudado mucho con este video. Esta guía. Que ya cuando se puedan desbloquear las cosas importantes. Traeré de nuevo el video. Es decir cuando ya pueda desbloquear. No sé. Cuando ya se pueda desbloquear esto por ejemplo. Y cuando ya se pueda desbloquear a APA. Traeré un video. Así que nada. Espero que les vaya muy bien. Que les sirva mucho el video. Y si les gustó el video. No se olviden de dejar su like. Comentar y suscribirse. Si son nuevos. Y si no son nuevos. Compartir con sus amigos. Me ayuda un montón. Soy Walsh Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau.